Música Música Hay veces que las asignaturas de distintas titulaciones tienen el mismo nombre y antes no tenías posibilidad de saber si estabas entrando en la asignatura de una titulación o de otra. Bueno, ahora como lo puedes editar, pues está bien. Yo en mi caso tenía dos asignaturas, se llamaban OGP, una en una titulación y otra en otra, pero ahora le puedo poner eléctrico o mecánico, OGP eléctrico o OGP mecánico. Es una forma de un poco acceder más directamente. Otra novedad es el bloque de administración. Recuerden que el bloque de administración era el bloque desde el cual podemos acceder a archivos o podíamos activar la edición, entrábamos en calificaciones. Este bloque de administración, ahora mismo, durante estos días, ustedes lo están viendo en el aula, se llama ajustes. Aunque le vamos a cambiar el nombre, lo vamos a llamar también administración para que no haya ningún problema. Pero este bloque de administración tiene la ventaja de que se ha hecho más contextual. Para empezar, uno de los inconvenientes que van a ver es que no aparece ya el enlace a archivos. Por la siguiente razón, y es que la gestión de archivos ha cambiado totalmente en esta versión. Pero no hay ningún problema, nuestras compañeras les van a explicar cómo se realiza ahora. Por lo demás, viene siendo lo mismo, activar edición, configuración, calificaciones. Podemos acceder a cambiar el rol del aula. Digo que tiene la ventaja de que se ha hecho más contextual, porque en función del lugar donde nos encontremos dentro del aula, ya estemos dentro de un recurso o dentro de una tarea, este menú cambia. Por ejemplo, si estamos dentro de un foro, el menú va a cambiar a administración de foro. Y voy a tener las opciones de configuración de foro, los permisos, incluso nuevas opciones de poder hacer copia de seguridad del foro. Tengo más opciones. Incluso cuando estoy dentro de una tarea, me va a aparecer dentro del bloque de administración personalizado para tareas, para configurarlas y demás. Una ventaja que yo veo de tener el bloque, cuando estamos en nuestra aula virtual y queremos editar la tarea, nos tenemos que pinchar en el botón de edición, nos aparecen ya los botones de la manita, borrar, tal, todo eso al lado del recurso, y entonces ya lo podíamos editar. Bien, ahora no hace falta. Ahora tú estás en tu pantalla principal, sin necesidad de editar, entras en la tarea y al entrar en la tarea ya tienes este bloque, ya tienes este menú, mejor dicho, y desde ese menú puedes configurarlo. Si das a configurar ya lo puedes editar, ya podemos, un poco nos ahorramos una serie de clics, ¿vale? Un poquito más cómodo. Pero si quieren, sí que pueden activar la edición y hacerlo de la forma tradicional. Perfecto, gracias. Otra novedad… El… También quieren que la apagan atrás. Apagar el aire. Atrás. ¿El aire? ¿El aire o el aire? No, no, vamos a morir el aire. Sí, si apagamos el aire la verdad es que lo vamos a pasar mal. Es fatal. Aquí ya hace calor. No, no apagues el aire. Bueno. Perdonen. La siguiente, otra novedad es el selector de actividades. Quedémonos con este nombre, selector de actividades. Cuando activamos edición estamos acostumbrados a que nos salgan estas dos cajas contenedoras desde las cuales podíamos activar o añadir recursos y actividades. Además, nos va a aparecer, fijaros, el administrador de curso aparece una opción que se llama conectar el selector de actividades. Si lo conecto, lo que voy a cambiar es la forma de ver estas dos cajas contenedoras. Lo veré así. En el que me dice, puedo añadir una actividad o un recurso. En función de cómo ustedes quieran trabajar, teniéndolo conectado o no, lo que verán es, si no está conectado, lo verán de la forma tradicional. Si lo tienen conectado, pues les va a salir una ventana desde la cual le dice las actividades, pueden pulsar sobre la que quieran añadir o el recurso que quieren añadir y lo agregamos. Ya está. Es una novedad más. En cuanto a los recursos y actividades, siguen estando las mismas. Solamente que en la versión 1.9 estábamos acostumbrados a enlazar un archivo o una web. Cuando queríamos subir un archivo, en el mismo sitio se hacía lo de enlazar una web. Bien, pues esto se ha desdoblado. Ahora, si queremos un archivo, directamente ese archivo. Si queremos enlazar una web, ponemos esta opción. También ha cambiado que antes podíamos componer una página web o podíamos componer una página de texto. Bien, pues ahora solamente hay una opción que se llama página. Y desde ahí se hacen las dos cosas. En el menú de agregar actividades ha quedado igual. Es exactamente el mismo. Solamente se nos ha quedado para atrás la opción diario. La opción diario en la versión Moodle 2.3 ya no aparece. No sé si en las próximas versiones o actualizaciones que se están haciendo, pues aparecerá. Si aparece, la pondremos. Pero que sepan que ahora mismo esta es la única que ha desaparecido. Y todo lo que antes hacíamos en tareas, que podíamos subir un archivo solo o con la subida avanzada podíamos subir varios archivos. En definitiva, ahora desde la opción tarea se hace todo. No está desglosado. Hasta aquí un poco lo más normal que ha habido en cuanto a novedades. Pasamos a la gestión de archivos. La gestión de archivos, como decía en la versión anterior, estábamos acostumbrados a entrar aquí en el botón de archivos. Y desde ahí organizábamos todos nuestros archivos, nuestras carpetas y demás. Bien, ahora ya no es necesario. Tenemos dos formas de gestionar los archivos. Una primera que se denomina el método Draft and Draw. Este método consiste en que desde tu ordenador abres la ventana donde tienes los archivos y lo único que haces es clicar sobre él y arrastrarlo hasta el bloque o el diagrama de bloques de nuestro aula. Y lo colocamos en aquel lugar que nos interese. Solamente con el gesto de pulsar y arrastrar. ¿Dónde se va a guardar? Pues se va a guardar en una carpeta que se llama nombre de la asignatura y ahí dentro Moodle lo irá almacenando todo. ¿Estará mejor organizado o menos? Pues a priori no nos importa. Porque lo que realmente nos importa es cómo esté el material aquí dentro, dentro de nuestro bloque o dentro de nuestra pantalla del aula. Entonces, si no queremos mucha complicación, lo único que tenemos que hacer es traernos aquí los archivos. Aunque es cierto que de vez en cuando querremos entrar en carpetas o organizar cosas por carpetas o lo que sea. Pero seguimos. La otra forma será un poco la manera tradicional en la que organicemos nuestros archivos. Nos tenemos que quedar con otro nombre, que es el selector de archivos. Va a ser una ventana que va a ser la que nos gestione los archivos. El selector de archivos aparecerá cuando, si yo digo que quiero subir un archivo de la forma tradicional, se me abrirá el formulario, como siempre, en el que pongo nombre de archivo, una descripción. Y ahora tengo que subirlo. Bien, pues aquí tengo una caja contenedora donde está la flechita. Normalmente esta flechita está en movimiento. ¿Vale? Me está indicando que ahí puedo subir archivos. Pues lo que puedo hacer es, con el método drag and drop, arrastrar hasta aquí el archivo. Yo digo que tenemos dos formas. O arrastro aquí el archivo, o bien le doy al icono de agregar. Voy a hacer un inciso. Si en lugar de arrastrarlo hasta aquí, directamente, podría crear un directorio, pincho en crear directorio, y ya crearía una carpeta, y dentro de esa carpeta puedo arrastrar el archivo. Bien, si no lo quiero hacer arrastrando archivos, pulso en el botón de agregar. Y se me abrirá la ventana selector de archivos. Esta ventana de selector de archivos tiene aquí un menú a la derecha, perdón, a la izquierda, desde la cual voy a poder gestionar qué archivos y desde dónde los voy a subir. Lo primero, voy a subirlo desde mi PC. Entonces, voy a decir que voy a subir un archivo. Se me abren estas opciones que tengo en la parte central y le doy a elegir archivo. Al elegir archivo, se me abre mi ventana de mi ordenador, elijo el archivo y ya lo tengo subido. ¿Vale? Como siempre. Quedaría de esta forma. El archivo se queda dentro de nuestra carpeta, dentro de esta caja contenedora, pero tenemos unas opciones añadidas. Y es que podemos hacer que este archivo tenga una restricción de disponibilidad. Y es que yo puedo hacer que este archivo esté disponible en un momento determinado, en una fecha. O bien le puedo poner una restricción de que ese archivo se visualice cuando el alumno haya completado una tarea. Esto de la disponibilidad lo tendremos en varias... a la hora de crear actividades. Y es que yo puedo crear una actividad y ponerle una restricción, si lo deseo. Esta actividad, usted no la puede comenzar hasta que no llegue tal fecha. O usted no la puede comenzar hasta que no haya completado la actividad número uno. O la restricción de no podrás completarla si no has conseguido una calificación determinada en la actividad número uno. O sea que es una herramienta más. Bien, pues una vez que hemos terminado el proceso, damos a aceptar y el archivo aparecerá, como vemos en pantalla, ¿vale? En nuestra página principal. Voy a volver atrás otra vez al selector de archivos. Solamente vimos la de subir un archivo, o sea que pinché, se me abría mi ventana del ordenador y podía subir archivos. Si yo quiero saber cómo están organizados los archivos dentro del aula, voy a clicar en archivos de curso. En archivos de curso, puedo ver cómo están organizados. Aquí ustedes ven un aula, esta es la carpeta de un aula que tenía de prueba y dentro de esa carpeta están todas las subcarpetas que contiene el aula. Más específico. Yo puedo ver desde el selector de archivos, puedo ver las carpetas de todas mis asignaturas. Si entro en estas carpetas, tengo acceso a los archivos que tengo en cada una de las aulas. De forma que si yo quiero enlazar de un aula a otra archivos, lo puedo hacer directamente desde aquí. No tengo que volver a mi ordenador. Aunque también, bueno, tenemos lo del drag and drop que es muy intuitivo. Ventajas que tiene desde el punto de vista de la optimización para nosotros es una ventaja porque hay veces que tenemos un mismo archivo repetido en distintas aulas y antes lo que teníamos que hacer era subirlo a un aula, después subirlo a otro. Ahora no hace falta que lo suban, sino que se está compartiendo y desde el punto de vista de la optimización ese archivo solamente ocupa espacio una vez, no está triplicado. Aunque aquí aparecerá que ustedes lo ven tres veces, una vez en cada aula, en cuanto a espacio solamente está una vez. Y el archivo, si ustedes lo borran de un aula, no lo están borrando, se sigue quedando en las otras. Solamente cuando el archivo esté en un aula y si el archivo ya deciden borrarlo, va a ser cuando el sistema le va a decir si lo va a borrar definitivamente del sistema. Esto ya se lo he comentado, lo de las actividades condicionales y es que la actividad podrá estar visible o no, el alumno tendrá acceso o no a una actividad determinada si le ponemos las restricciones y las condiciones. Esas condiciones serán temporales, que no esté disponible hasta un cierto fecha, que tenga una calificación mínima en un momento de una actividad anterior o que esté condicionado a la visualización o que hayan trabajado otra actividad. Esta es la pantalla. La tendrán disponible siempre que creamos una tarea, vamos a subir un archivo, siempre tendremos disponible esto. Y bien, aquí dice, pues disponible a partir de esta fecha o que esté accesible hasta una fecha determinada, la condición de calificación o la condición de que finalización de otra actividad. Para finalizar, otra de las novedades es la categoría de calificación. Estamos acostumbrados cuando hacemos o trabajamos con calificaciones en el libro de calificaciones, podemos organizar la forma de puntuar. Por ejemplo, una asignatura se va a evaluar la parte de teoría y la parte de práctica. La teoría con un 60% y las prácticas con un 40%. Entonces, hacemos actividades para la teoría y se evalúan esos 60% y hacemos actividades para prácticas al 40%. Pero es posible que dentro de las prácticas alguien decida, bueno, pues yo en práctica pongo foros, voy a poner tres foros y los tres foros es el 5% de ese 40%. Voy a evaluar las prácticas que van a ser un 30% y voy a evaluar un debate que va a ser otro 5%. El caso es que tienes categorizado cómo vas a evaluar, ¿no? Porque ya lo tienes trabajado allí en el libro de calificaciones. Bien, pues cuando estamos creando una tarea, la última opción del formulario que rellenamos es calificación y me da la posibilidad de indicar esta tarea donde la vamos a colocar, si dentro de la parte teórica o dentro de la parte práctica. O dentro de la parte práctica lo vas a evaluar en la zona de foros para que se le aplique el 5% o lo vas a evaluar en el... ¿Vale? Es la forma de indicar a qué lugar vas a llevar la tarea a la hora de evaluarla. Bien, y hasta aquí las novedades más características que ha habido. Vamos a pasar con Alberto que nos va a comentar cuáles son los cambios que hay a la hora de matricular al alumno. Antes que nada, lo que comentaba antes Jorge, se han accedido al campus estos días, habrán visto que tienen por cada una de sus asignaturas un aula en el bloque de la versión 2 del entorno institucional 2012-2013 y la misma asignatura en el bloque de docencia institucional 2012-2013 versión 1. ¿Vale? Esta es la versión antigua, para así decirlo, la que han estado trabajando hasta junio y esta es la versión nueva. El entorno con el que han estado trabajando hasta junio, junio-julio, el entorno institucional 11-12, se le ha cambiado el color y ya está en gris. ¿Vale? Pueden acceder para consultar cualquier nota, cualquier documento, etcétera, hasta junio-julio del 2013. ¿Vale? 13. Vale. Vamos a ver los cambios que hay en la matriculación de los alumnos. ¿Esto qué significa? Pues, el parámetro que recordarán que por defecto las aulas no están visibles para los estudiantes, son ustedes quienes dicen, vale, voy a usar este aula virtual, pues, cambio ese parámetro para que sea visible para los estudiantes. Y la segunda punto clave en este procedimiento, poner la clave para que los alumnos accedan. La clave del año pasado por la generación de las aulas era la misma. Pusimos unos números y era la misma para todos. Este año se han puesto claves aleatorias a todas las aulas porque lo ideal es que ustedes cambiesen esas claves y las personalizasen y se las dicen a los alumnos. Pero a veces por que tenían prisa o lo que sea dejaban la misma. Entonces los alumnos se daban cuenta y podían entrar a aulas que no habían cambiado la clave con esa clave genérica. Tengan en cuenta que la clave igual que el año pasado es sensible a mayúsculas y minúsculas, a tildes, a espacios. Entonces nosotros siempre recomendamos que pongan algo sencillo, un número y una palabra o algo así, pero que pongan la primera letra en mayúsculas, el guión, evitar esas cosas porque siempre dan problemas. Vale. ¿Cómo se hacía el año pasado y cómo se hace este año? Voy a entrar en un aula del curso pasado y en un aula de la versión 2 de este curso. Vale. En el entorno 1 o en las aulas del curso pasado íbamos a configuración y por defecto se encuentran y se encontraron el año pasado que el curso no estaba disponible y tenían aquí una contraseña de acceso, unos puntitos que si ustedes pulsaban en desenmascarar veían la clave que estaba puesta. En cualquier momento si no se acuerdan la clave que han puesto podían venir aquí y también consultarla. Aquí la cambiaban, ponían lo que quisiesen, seminario y cambiaban a este curso está disponible para los estudiantes. Guardaban los cambios y listo. Si esto no lo hacían, ponían la clave pero se olvidaban de ponerlo de los estudiantes y de que estuviese visible es lo que pasaba que llegaban a clase y ustedes decían bueno chicos ya puedo entrar en el aula. Mañana ya vayan poniendo sus fotos y demás y llegaba el día siguiente y ya no puedo entrar. Entonces usted nos llamaba es el típico fallito que se solían despistar. ¿Cómo se hace este año? Esto es uno de los puntos que se van a seguir despistando porque encima cambia la forma de hacerlo un poquito. Entonces iríamos a configuración igualmente porque lo primero de todo es hacer el aula visible o no visible para los estudiantes. Por defecto lo van a tener no visible a no ser que estén con otro compañero que a veces pasa y otro compañero o compañera ha sido más rápido y ha hecho el cambio que también puede pasar. Entonces vamos al apartado disponibilidad y tienen él este curso está disponible para los estudiantes. Esto es por un lado sigue siendo igual configuración disponibilidad. Guardamos los cambios. Si volvemos a configuración habrán visto que aquí debajo ya no está la contraseña. Está lo mismo este curso está disponible para los estudiantes pero no hay contraseña. Si miran más detenidamente verán que aquí pone acceso de invitados y una contraseña. Ojo porque esto no es la misma contraseña. Esto está dentro de un bloque que se llama acceso de invitados que normalmente no se usa. Puede ser útil para algún alumno de Erasmus que ya a última hora todavía no tiene sus credenciales. Entonces oye ¿cómo podemos darle acceso? Porque yo estoy haciendo actividades. pues se puede habilitar este acceso y se le daría una contraseña específica para ese tipo de acceso de invitados. Normalmente son muy pocos los profesores que necesitan hacer uso de esto y lo más fácil es que nos consultan y ya está. Pero ojo que esta no es la clave que van a dar ustedes al aula. ¿Dónde está ahora la clave del aula? Vamos a volver. Ahora tenemos en el menú de ajustes o de administración tenemos este desplegable de usuarios. Cuando hacemos clic verán que aparecen varias opciones. Métodos de matriculación es donde se pone esta clave. Vale. Métodos de matriculación. Hay varios métodos de matriculación por defecto. Activados hay dos que es la automatriculación que este nombre simplemente significa que es yo le doy la clave al alumnado y entra ya está es lo de siempre que ahora les digo dónde está la clave matriculación manual que es lo que no se suele usar mucho pero el año pasado o en la versión 1 se denomina asignar roles que es oye hay un alumno que no se entera mucho yo como profesor puedo buscarlo y asociarlo al aula esto no se usa mucho porque normalmente ustedes tienen 20, 30, 40 alumnos 50 en adelante y no van a estar asociando uno a uno vale es bueno que lo sepan porque en algún momento dado pues alguien en concreto pueden asociar pero no es algo que usen normalmente esa es matriculación manual equivale a asignar roles entonces dónde pongo la clave pues métodos de matriculación automatriculación verán que tienen los mismos iconos que en la parte principal del aula eliminar ocultar o editar le daríamos a editar y aquí si tenemos clave de matriculación o clave para el alta de los alumnos como quieran denominarlo vale aquí por defecto ustedes si van a tener una clave vale les hemos puesto aleatorio pues tendrán algo así o números ustedes simplemente le hagan ese enmascarar igual que el año pasado y ponen la que ustedes quieran si lo mismo que les decía si es una palabra con tilde lo que sea recalquen alumnado oigan humanística no le voy a poner la tilde vale sin tilde todo en minúscula porque si no siempre hay algunos despistados y les están volviendo locos esta es la opción más sencilla para trabajar como el año pasado de poner la clave y listo pero esta opción de matriculación tiene alguna opción más avanzada respecto al año pasado por ejemplo voy a centrarme simplemente en lo más útil verán que aquí debajo pone enviar mensaje de bienvenida al curso si quieren ustedes podrían activar esta opción simplemente marcan este check está en la parte inferior y poner un mensaje bienvenido a la asignatura tal recuerda que tienes de plazo hasta el día 20 para poner tu foto por ejemplo vale este mensaje les llega a todos no tienen por qué usarlo pero es una opción que las típicas cuatro cosas que he dicho en la presentación y que la mitad de ellos no se han enterado pues se las voy a poner aquí de nuevo que les va a llegar automáticamente entonces si es útil el resto de campo en principio no tienen por qué trabajar con ellos y guardar los cambios vale recordamos lo voy a hacer de nuevo estoy en la portada de mi aula en la configuración es donde la pongo visible porque de nada sirve que ponga la clave si no he hecho visible el aula igual que siempre y donde pongo la clave usuarios métodos de matriculación y el acceso de toda la vida que el alumno pone su clave se denomina automatriculación del estudiante con la manita de editar es donde configuro los parámetros clave de matriculación de ser más caro y pongo la que quiera o consulto porque a lo mejor la puse el día 1 de septiembre ya estamos a día 20 me la ha preguntado un alumno que ha llegado tarde y no me acuerdo básicamente usuarios matriculados también es interesante que conozcan esta opción usuarios matriculados aquí le van a aparecer todas las personas que van a ir accediendo al aula que se van a ir matriculando vale es similar a participantes el bloque de participantes que sigue existiendo pues es equivalente solo que desde aquí incluso es desde donde también podemos matricular personas manualmente por ejemplo ese alumno que llegó de Erasmus y que no se entera mucho que todavía está pues daríamos a matricular usuarios y lo buscaríamos vale se puede buscar por nombre o por correo esto es equivalente a asignar roles del año pasado por ejemplo voy a buscar a Jorge como me ha dicho su correo institucional pues lo voy a buscar por su correo le doy a enter y selecciono con qué con qué perfil lo quiero matricular en el aula lo voy a matricular como estudiante pincho matricular y finalizo ahora me va a aparecer Jorge como matriculado como estudiante vale en el aula 1 o en el entorno del año pasado nos estamos refiriendo a esta opción administración asignar roles en la que igualmente nosotros íbamos si queremos asignar al estudiante que es normalmente el caso más habitual íbamos a estudiante y buscábamos a la persona que queríamos incorporar como estudiante vale es lo mismo y básicamente la parte de matriculación han visto que cambia mínimamente pero que no es nada complicado ni nada que ahora se esconda demasiado lo único que se despistarán es una cosa que se deben de apuntar es dónde está esa clave de matriculación vale bien pues pasamos a la exposición de Belén sobre gestión de archivos hola a todos bueno la parte que yo voy a presentar es la parte que ya Jorge presentó más o menos por encima pues cuáles son las novedades principales comentarles que la parte de gestión de archivos exige un pequeño cambio de chip por decirlo así porque bueno pues les voy a les voy a presentar lo que tenemos aquí en el entorno del año pasado cuando accedíamos a un aula virtual o en el entorno de la versión 1 cuando accedemos tenemos una carpeta de archivos en el lateral esta que aparece aquí que es en la que tenemos que organizar todo lo que vamos a meter en nuestra asignatura hasta ahí nada novedoso tenemos que poner pues todo el temario todo el contenido archivos relacionados con actividades todo lo que vayamos a enlazar en la página principal del aula virtual lo tenemos que tener en esta carpeta sin embargo en las aulas nuevas pues no es así en la versión 2 no es necesario que desarrollemos esa organización previa porque podemos tener es importante que tengamos en cuenta que para realizar cualquier cambio aunque sea a través del procedimiento drag and drop es necesario siempre activar edición activamos edición y abrimos voy a salir de aquí tenemos aquí esto voy a abrir una carpeta donde tengo yo el temario de mi asignatura y simplemente pues lo que tengo que hacer es coger el archivo que deseo incorporar y arrastrarlo al aula virtual y si se fijan aquí en la parte inferior se está cargando el archivo tal y como decíamos antes con lo cual esa carpeta que tenía que subir archivo por archivo al aula virtual el año pasado ya eso no pasa tengo una carpeta en mi ordenador con toda mi organización de archivos mis carpetas subcarpetas y demás y solamente tengo que arrastrar el archivo al bloque que quiero en el aula virtual una vez lo tengo arrastrado digo ah pues este es el tema 1 pues voy a arrastrar el archivo del tema 1 al apartado correspondiente si se fijan aquí en el lateral hay una serie de iconos nuevos exacto si ay perdón que lo tengo muy chiquitito verdad si se fijan aquí en el lateral hay una serie de iconos nuevos está lo de siempre mover editar y demás pero por ejemplo este icono nos permite editar el título editar el título pues puede ser pues aquí tengo tema 1 le voy a decir tema 1 y hago hago referencia al concepto por ejemplo y nada me quedaría que lo hice mal me quedaría aquí pues lo que haya lo que haya escrito entonces le pulso enter y ya quedaría el título guardado es importante que una vez hayamos hecho esto aún así accedemos a la configuración para poder guardar ese cambio correctamente de lo contrario no se guardaría correctamente otra de las opciones que tenemos otra de las opciones que tenemos y que es útil por ejemplo para el apartado de tareas es que podemos duplicar tareas sin necesidad de estar creándola de nuevo y configurándola por segunda vez simplemente dándole a la opción duplicar que bueno pues está identificado con este icono que pone pues por dos y duplicaríamos la tarea una vez duplicamos le podemos decir editar la copia por ejemplo para cambiarle el título y cambiar la instrucción pues le vamos a poner tarea dos y aquí pues cambiaríamos la instrucción guardaríamos los cambios y ya nos quedaría aquí la segunda tarea una de la otra de los de los cambios más importantes es aparte de la gestión de archivos que el profesorado puede disponer de un bloque de gestión de archivos privados esto sería lo más similar al apartado de archivos del curso anterior que podíamos mantener de manera privada enlazando cada uno de aquellos archivos que nosotros seleccionáramos pero disponiendo de un espacio privado donde albergar una serie de archivos para ello es necesario activarlo no está activado por defecto y tenemos que decir agregar bloque es un bloque lateral y decirle archivos privados del usuario a través de este de este bloque podremos subir archivos que sean privados que no que en este lateral no tengamos enlazados al aula el alumnado no los va a tener visibles yo en este caso tengo tengo dos archivos pero podemos abrir la pestaña de gestión de mis archivos privados y subir aquí pues todos aquellos archivos que deseemos generar carpetas a través de crear un directorio si se fijan este este entorno es muy muy similar al a la carpeta a lo que es el sistema de gestión que comentaba Jorge anteriormente podemos crear un directorio diciéndole bueno pues temario por ejemplo y creamos un directorio que sería una carpeta abrimos la carpeta correspondiente y aquí pues podemos a ver donde tengo aquí y aquí pues podríamos pues desplazar cualquiera de los archivos tenemos que esperar a que cargue cuando se mantiene la flecha estática es porque está cargando el archivo y de hecho ya se ha cargado y bueno pues le podríamos decir guardar cambios y ahora mismo tendría dos archivos en la parte superior y una carpeta donde he incorporado este este nuevo fichero que aparece aquí otra forma de subir un archivo al aula virtual que ya Jorge lo comentaba también es a través de la opción añadir una actividad o un recurso pulsamos aquí seleccionamos la opción de archivo le decimos agregar y aquí bueno pues le daremos un título al archivo archivo no me voy a complicar podríamos incorporar una descripción este procedimiento se parece es muy muy similar al procedimiento que seguimos habitualmente en la versión 1.9 que es la que teníamos el año pasado y la que tenemos por duplicado en la versión 1 pondríamos la descripción y aquí la opción de contenido sí que cambia y funciona de manera similar al procedimiento que acabo de hacer cuando le digo agregar se me abre esta ventana esta ventanita es como la ventana mágica y es por decirlo así lo que tenemos que tener más en cuenta a la hora de saber dónde tenemos ubicado el archivo que queremos enlazar en la opción archivos de curso aparecerán aquellos archivos que ya tenemos enlazados en el aula virtual con lo cual si yo accedo a sistema puedo tal y como comentaba Jorge acceder a los archivos de otras aulas virtuales y traer los archivos desde esa aula a mí me dice que no lo tengo disponible simplemente porque es que no tengo otra aula solo tengo una entonces por eso no me acceden a archivos recientes aparecerán aquellos archivos que he consultado recientemente y en la carpeta archivos privados me van a aparecer aquellos archivos que yo he enlazado en ese lateral y que son y que en ese lateral permanecen privados pero que yo puedo traer y enlazar en la página en el apartado central en el bloque central del aula virtual que es al fin y al cabo a lo que van a tener acceso a los alumnos puedo pues abrir el apartado de temario seleccionar este archivo y decir seleccionar este archivo y enlazarlo aquí hay más opciones dentro del selector de archivos la opción de subir un archivo directamente desde nuestro ordenador que no necesariamente tenemos que utilizar la opción de arrastrar podemos seleccionarlo e investigar un poco pues a través de la navegación donde lo tenemos ubicado decir bueno pues lo tenía en la carpeta de documentos lo tenía en la carpeta de no sé qué pues eso descargar url lo que nos va a permitir es descargarnos una imagen de una dirección web pues si tenemos una imagen localizada pues a través de google imágenes de una búsqueda o a través de un blog podemos seleccionar la url de esa imagen y nos las incorpora directamente sin necesidad de estar descargando la imagen en nuestro en nuestro ordenador copiándola y demás wikimedia nos permite hacer también búsquedas de imágenes yo voy a poner por ejemplo esto y me aparecen aquí las imágenes que están disponibles y que yo podría utilizar la opción de dropbox no sé si lo conocen lo conocen sí bueno lo explico brevemente dropbox es una aplicación que nos va a permitir acceder a nuestros archivos que están ubicados en la nube eso nos permite que por ejemplo si tenemos en nuestro ordenador de casa descargada la aplicación de dropbox y en el ordenador de nuestro despacho descargada también la aplicación de dropbox podamos acceder a los archivos que hemos modificado en casa desde nuestro ordenador del despacho con la ventaja de que no vamos a tener que estar pensando ah no esta es la versión 1 la versión 2 la versión tal no siempre vamos a tener el documento actualizado y vamos a estar trabajando sobre el mismo documento para conectar nuestro para conectar el campus virtual el acceso a nuestra carpeta de dropbox simplemente le tenemos que decir aquí entrar una vez entramos si tenemos abierta nuestra cuenta de dropbox que yo por ejemplo la tengo la tengo abierta aquí en esta pestaña como pueden ver simplemente le tenemos que decir permitir y una vez le permitimos el acceso despliega todos nuestros archivos de dropbox la cuenta de google docs funciona por ejemplo funcionaría exactamente igual solamente que con los archivos que hemos editado a través de la aplicación de google docs y bueno pues haríamos el mismo procedimiento entrar se abriría la ventana y tendríamos que decirle permitir acceso el resto de aplicaciones de álbumes de picasa flir funcionan exactamente igual comentar la diferencia entre flir y flir público esta cuenta esta la opción que dice flir sin nada más es la cuenta personal de flir o algunos a lo mejor pues habrán profesores que estén interesados en subir imágenes relacionadas con su asignatura y que quieran crear álbumes en cuentas de flir que podrían enlazar a través de esta opción o bien la opción de flir público que nos permite hacer búsquedas en esa plataforma y bueno pues enlazar una imagen que sea de otra persona y bueno incluso seleccionarlas en función de temas de licencias y demás eso básicamente tener en cuenta a modo de curiosidad que cuando traemos una bueno el compañero Alberto lo va a comentar ahora pero es importante tener en cuenta que cuando eliminamos por ejemplo un archivo de la página principal de nuestra aula virtual yo por ejemplo voy a eliminar este este archivo queda eliminado de la carpeta de archivos locales con lo cual no es recuperable es importante que la organización de nuestros archivos la estamos haciendo directamente sobre el aula virtual no hay como decir no hay no hay una carpeta de reserva como la que teníamos el año pasado es mucho más fácil de gestionar pero cuando eliminamos un archivo queda eliminado de la carpeta de archivos locales que es la que les comentaba que tendría incorporados todos los archivos que tenemos enlazados de hecho aquí tengo la opción de archivos de curso y como ven ha desaparecido el archivo que yo había denominado guía docente que lo acabo de eliminar ahora vale simplemente para que tengan la referencia de que si eliminamos algo de la página principal va a quedar eliminado y no vamos a tener opción de recuperarlo a través de nuestra aula virtual lo tendremos en una copia en nuestro ordenador esto sería lo más relevante en cuanto a la gestión de archivo para que lo vean para que lo pudieran ver directamente en lo que como funcionaba directamente en el aula virtual ah si es importante que comentarles también que no podemos podemos hacer el procedimiento de tengo que abrir aquí otra vez podemos hacer el procedimiento de arrastrar un archivo pero no podemos arrastrar una carpeta completa porque no va a funcionar sin embargo si podemos hacer ese procedimiento con un archivo zip de forma que si yo tengo si yo tengo esta si tengo un archivo zip con todo el temario puedo arrastrarlo directamente y el sistema me va a decir desea desempaquetar el archivo y crear una carpeta o crear un recurso como archivo le voy a decir en este caso como es una carpeta con varios archivos que lo deseo desempaquetar y crear una carpeta le digo subir y lo que ha hecho es subirme todos los archivos que yo tengo en esta carpeta de golpe es útil porque bueno si tengo muchos archivos estar uno por uno aunque sea arrastrando pues también se hace engorroso si lo tengo organizado por carpetas lo único que tengo que hacer es comprimirlo y arrastrarlo y ya el sistema haría este procedimiento también podemos crear carpetas a través de otra forma en lugar de seleccionar la opción agregar un archivo le digo agregar una carpeta y lo que hago es arrastrar a la carpeta todos los archivos que deseo incorporar pues le daría un nombre por ejemplo tema 1 y aquí al apartado de contenido arrastraría todos los archivos que voy a incorporar en el tema 1 o con el procedimiento que comentaba antes hago clic en el apartado de agregar y selecciono los archivos desde cualquiera de las ubicaciones que tengo aquí en este lateral otra opción es arrastrar aquí un archivo zip para luego posteriormente descomprimirlo voy a hacer el procedimiento y volví a cerrar la carpeta voy a arrastrar el zip se está cargando y ahora aquí me diría que podría descomprimir la carpeta para que aparezca desplegado todos los archivos y tendría todos los archivos que he incorporado aquí podríamos borrar este y ya me quedarían los archivos subidos un par de comentarios antes de empezar con la copia de seguridad a la hora de subir ficheros que en la copia de seguridad primero generamos la copia y después la trasladamos al nuevo aula normalmente trabajamos con un fichero grande igual que el año pasado si estamos dentro de la red de la universidad tanto sea por wifi o en el despacho con el cable a la hora de subir ficheros suben muy rápido casi inmediato podemos subir un fichero de 50 megas en a lo mejor 30 segundos lo cual nosotros ni nos damos cuenta parece que es la normalidad esto si lo hacemos desde casa o desde una red que no sea la universidad si estamos en el TEA por ejemplo trabajando un fichero de 20 megas a lo mejor podemos estar 10 minutos o más fácilmente entonces nos comentan muchas veces de que oye es que estoy intentando subir el fichero desde casa y se me acaba cortando eso es normal porque las ESL que tenemos bajan muy rápido pero suben muy lento entonces tenganlo en cuenta tanto para la copia de seguridad como para trabajar el día a día si tenemos que arrastrar un fichero no es lo mismo arrastrar un fichero de 100 kilobytes o de 1 mega arrastrar un fichero de 20 megas que es normal que no nos funcione que se quede cortado que se quede ahí pensando pensando y no sabemos si está o no está tengan eso en cuenta lo que comentaba Belén de que cuando elimino un fichero del diagrama de temas desaparece del aula efectivamente tengan en cuenta que si es un fichero que está enlazado a Dropbox o a Google Docs no desaparece nuestro Dropbox o Google Docs lo que si desaparece es del diagrama de temas y no aparece ya lo vamos a buscar en las carpetas que ha explicado Belén en el archivo no está eso tenerlo claro y en cuanto a la copia de seguridad el mecanismo es muy sencillo es como como otra año pues adelante 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 subió el fichero adelante 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 pero siempre es una cuestión que da un poco de miedo como es normal al fin y al cabo podemos borrar el aula el fichero después no sé dónde está a ver si voy a machacar algo y lo pierdo entonces por eso lo vamos a ver vale lo primero de todo cuando ustedes ustedes se habrán fijado que este año y el anterior siempre tienen en la parte superior inicio mi campus atención al usuario salir saben que estén donde estén si le dan a mi campus vale van a la página de inicio que tienen todas sus aulas vale en este lateral de enlaces de ayuda si se fijan verán verán procedimientos de copia de seguridad y restauración de aulas virtuales está aquí visible puesto que es un elemento clave aunque es sencillo pero para que lo tengan siempre a mano vamos a pinchar en él y es el recurso de ayuda del año pasado que hemos actualizado en esta píldora se trabaja con la versión 1.9 vamos a ver si la podemos actualizar a que se vea la interfaz de la 2.3 pero en la parte inferior tenemos el manual de la versión 1 si traemos una aula de la versión 1 y la llevamos a la versión 1 y también el manual de si la traemos de la versión 1 y la restauramos en la versión 9 en la versión 2 vale o sea que en cualquier momento si ahora van a su despacho en este enlace tienen un pdf con las instrucciones que vamos a ver vale vamos a ir a un aula del año pasado que es normalmente el caso están en gris pues vamos a hacer el aula referente a lo que comentaba Belén de los ficheros que no están en el diagrama de temas que no están en la parte principal del aula desaparecen no están esto tiene relación también en la copia de seguridad en este aula de ejemplo si se fijan que simplemente llega hasta el bloque 13 y tiene algunos cuestionarios algunas tareas solamente hay un fichero que es guía docente ¿verdad? porque lo demás son recursos o actividades ¿vale? si yo aquí en archivos tengo otro tipo de documento un fichero por ejemplo este mismo www.pdf al hacer la restauración esos ficheros no me los traigo solamente me traigo lo que esté enlazado en el diagrama de temas lo que esté visible en este caso la guía docente ahora lo vamos a comprobar ¿vale? es decir si ustedes en su aula cogieron y pusieron voy a poner aquí este fichero de las calificaciones para acordarme donde lo tengo porque después lo pierdo ese fichero si no está enlazado en la portada del aula a la hora de hacer la restauración no lo van a traer a la versión nueva si no se queda aquí ya está lo pueden consultar aquí pero no se lo traen ¿vale? entonces copia de seguridad como siempre este procedimiento tiene dos pasos uno generar la copia con lo cual obtenemos un fichero que guardamos en nuestro ordenador en el pendrive nosotros les recomendamos que cuando acabe el curso cuando ya esté todo listo ya han acabado voy a dejar de usar el aula en ese momento hagan copias de sus aulas y las almacenen en su disco duro o en su pendrive ¿por qué? porque dentro de cuatro años a lo mejor resulta que esa asignatura que dejarán de impartir les vuelva a tocar y quieren recuperar los materiales y aunque con nosotros lo pueden hacer nosotros aunque desconectamos los entornos en junio como les comentaba antes los de a un año vista con nosotros pues les tenemos que avisar tenemos que encenderle los equipos conectar ese entorno viejo de hace tres años avisarles un día para que pase por la unidad para que se lo lleven en el pendrive ¿vale? pero si ustedes tienen sus copias organizadas y guardadas por su cuenta pues en cualquier momento no dependen de nadie ¿vale? lo mismo como si resulta que van a dar un curso en otro Moodle del gobierno de Canarias para otro curso específico pues tienen sus copias y no dependen de la UDV para que les encendamos les demos acceso a ese entorno viejo de hace tres años ¿vale? por eso siempre es bueno tenerla pues copia de seguridad y esto es igual no ha cambiado es el mismo entorno el año pasado seleccionamos los recursos o actividades que nos queremos llevar del diagrama de temas en nuestro caso pues nos vamos a llevar todo ya sabrán que por ejemplo no quiero llevarme el cuestionario de prueba pues lo puedo desmarcar los recursos que quiera y esos no me los llevarían la copia normalmente pues siempre se lleva todo hay que mantener la configuración por defecto de archivos del curso sí y de los usados continuar esto no es nada nuevo ¿verdad? se nos va a informar de lo que nos vamos a llevar en esta copia de seguridad pues sí es simplemente lo que hemos marcado continuar ya se ha generado la copia y nos informa del nombre del fichero que se ha generado copia de seguridad siempre tiene este formato como ya sabrán el código de la asignatura y el 1110 que es el código del no, está la fecha 2012 septiembre día 6 que es hoy y el 1110 es el código que en este caso es un código inventado porque es un aula de prueba y bueno es el procedimiento copia de seguridad completada con éxito esto nada nuevo continuar y el sistema nos devuelve a la carpeta backup data que contiene el fichero de salida de las copias ¿dónde? pues tenemos aquí el ficherito esto no es nada nuevo ¿verdad? ¿qué hay que hacer ahora? guardar este fichero en nuestro pendrive en nuestro escritorio donde sea o pinchan encima con lo cual les sale la ventanita y empieza a descargar o a mí me gusta más darle botón derecho encima ¿vale? y save link as o guardar enlace como ¿vale? que es botón derecho el ratón encima del enlace y guardar el enlace el sí, el enlace extiendario de esta forma yo le digo dónde lo quiero guardar no tengo que estar buscando después y lo voy a guardar en el escritorio o donde queramos lo voy a guardar en el escritorio porque este ordenador es del director y no sé cómo te han organizado las cosas ¿vale? guardar y lo que hemos hecho es trasladar a este ficherito ya lo tenemos en nuestro ordenador que es esta de aquí copia de seguridad ¿vale? esto es un fichero zip ya hemos ya hemos llegado a la mitad del procedimiento ya tenemos la copia generada ¿ahora qué hay que hacer? pues restaurarla en el nuevo entorno lo cual es igual de sencillo me voy al aula donde quiero hacer esta restauración seminario en mi caso que es una aula de prueba que tenemos es importante que cuando son varios profesores se coordinen ¿vale? o si son varios grupos se coordinen porque cuando son varios grupos a lo mejor el año pasarán dos grupos y este año solamente va a haber un grupo pues oye vamos a ver qué materiales vamos a aprovechar a lo mejor yo entro y ya veo que mi compañero o compañera ya ha restaurado su copia pues es bueno igualmente saben que se pueden dividir aulas siempre que sean grupos de alumnos independientes es decir un grupo de mañana mi compañera tiene el grupo de tarde yo tengo el grupo A con 17 alumnos y mi compañera tiene el grupo B con 24 en esos casos si ustedes lo estiman conveniente y les es útil pues nos pueden solicitar la división lo ideal es que nos soliciten la división antes de hacer ninguna restauración si yo llego restauro el aula y después pido la división nosotros lo hacemos no hay problema pero es mejor que primero se coordinen y después empiecen a trabajar ¿vale? vamos a restaurar la copia pues en el menú de ajustes restaurar ¿vale? y el mismo bloque que ahora lo van a ver en muchísimos sitios la nueva versión del Moodle que ya explicó Belén y pues o lo seleccionamos con el botoncito o lo arrastramos vamos a arrastrarlo por ejemplo la flechita está parada lo que significa es que está trabajando que lo está subiendo aquí ha ido rápido el fichero aunque ustedes seguramente no se habrán fijado ocupaba 14 megas casi que no es mucho pero si lo hubiese hecho desde casa por eso 14 megas hubiesen sido 5 o 6 minutos que la flecha hubiese estado parada y hubiese estado aquí cruzado de brazos ¿vale? entonces una vez subido el fichero pues restaurar este es el este es el fichero de restauración con el que voy a trabajar pues pincho en restaurar se me informa bueno vamos a hacer el procedimiento de restauración se va a convertir al archivo de la copia de seguridad en un formato compatible con model 2 lógicamente veníamos de una versión 1.9 esta es la versión 2.3 pues me informa nada más continuar destino esta pantalla si tenemos aquí una amiga de los pasos por los que nos vamos trasladando como si fuese un proceso cuando vamos a comprar un pasaje de internet igual primero confirmar destino ajustes y demás este punto aunque por defecto no hay que pararse mucho aquel que se para a leerlo puede que se confunda ¿vale? entonces se los voy a explicar o sea normalmente es todo seguir hacia adelante pero vale si leen verán que pone restaurar en este curso la copia o restaurar en un curso existente y es verdad que la interfaz está un poco confusa restaurar en este curso pues sería este curso es en este aula virtual en el aula donde estoy ahora mismo que en mi caso es la que se denominaba seminario pero hay una segunda opción que es restaurar en un curso existente en otro aula existente donde verán que aquí debajo me sale un bloque y estas aulas de aquí son las aulas que tengo yo asociadas como Alberto y como profesor es decir yo podría esta copia de seguridad restaurarla en la que se llama formación Moodle 2.3 vale podría hacerlo dándole a continuar pero esto no es de una en una eso tiene sentido porque a lo mejor tienen tres aulas del grupo 1, 2, 3 y las que restauran las tres solamente como verán me permite una no les recomiendo que vayan por este camino porque se van a liar y a lo mejor la restauran en el aula que no es entonces lo más sencillo es subir el fichero al aula que voy a restaurar y basarme en el bloque superior restaurar en este curso porque este procedimiento aunque ahora lo estamos haciendo lento pausado explicándole cuando ustedes lo hagan en el despacho pues tardarán dos minutos por aula y a lo mejor tienen tres aulas vale van a invertir seis minutos vale pero es bastante rápido ya les digo fijarse en el bloque superior tenemos dos opciones fusionar la copia de seguridad con este curso y borrar el contenido actual y después restaurar borrar el contenido del curso actual es por si hemos estado estos días practicando he estado en la versión 2 que me han comentado la gente de la UDU he estado poniendo cosas quitando y he dejado unas cosas de prueba pues si marco la opción de borrar cuando restaura esta opción elimino esas pruebas lo que hubiese y ya traigo la versión nueva en caso de que haya hecho algunas cosillas y sean cosas que quiero mantener pues le voy a fusionar que me las va a respetar vale si el aula está vacía pues da igual porque no hay nada que fusionar está vacía vale entonces por eso les decía que por defecto continuar seguimos con la opción por defecto yo no he tocado nada vale continuar continuar en el botón del bloque superior vale porque el de abajo se refiere a en otro aula virtual me vuelvo a informar estoy en el punto 3 de ajustes de aquellas cosas que me voy a traer que son las actividades bloques no hay que tocar nada siguiente ahora me va a comentar si quiero desactivar alguno de los recursos pues no me quiero traer el cuestionario no me quiero traer alguna tarea normalmente por la experiencia que tenemos con ustedes ustedes traen todo y bueno después ya rápidamente esto lo quito esto lo quito esto hay que actualizarlo y listo no estoy en esta pantalla pensando que es y que no es aunque aquí verán que les permite nombre del curso nombre del corto del aula aula de práctica este nombre no se los va a respetar ustedes pueden poner aquí el nombre el aula se llama química inorgánica y ustedes pueden poner aquí biología celular y darla a restaurar pero lo va a ignorar vale porque nosotros tenemos restringido que no se puedan cambiar el nombre de las aulas entonces ya les digo aquí normalmente no van a tener que tocar nada seguimos siguiente y el último paso que nos vuelve a comentar las cosas que se van a restaurar nos informa vale todo correcto y ejecutar restauración como verán no hemos tocado nada fuera de los pasos que vienen por defecto vale nos informa que se ha restaurado con éxito si pulsamos en continuar iremos al aula pues nada continuar y ya en el aula tenemos los mismos contenidos que vamos a enseñarles la antigua la del año pasado vale tenemos los mismos materiales lo que les comentaba la guía docente se ha traído este fichero que es un pdf ¿por qué? porque estaba incluida dentro de la portada del aula sin embargo archivos si ustedes ahora intentan añadir un nuevo archivo y lo buscan en archivos en archivos privados a través de los archivos sistemas no va a aparecer vale por mucho que lo busquen no va a venir ese ese documento tenganlo claro nada más normalmente si un fichero no estaba enlazado en el aula es porque es un fichero que estaba ahí de viejo que ya no se acuerdan lo que es lo dejo ahí y en algún momento ya miraré a ver qué es pero no suele ser un fichero relevante y nada más ¿el aula nueva? el aula nueva que es esta donde he trasladado la restauración y la he realizado es exactamente igual me respeta las etiquetas los recursos que tenía que tenía aquí varios enlaces tenía el foro una base de datos pues tengo aquí igual la base de datos las tareas es lo mismo que otros años traigo la copia y tengo los materiales y las actividades de igual forma los bloques no es decir usted en el imaginemos que aquí tiene en el aula antigua a lo mejor ha usado hasta el bloque 25 por defecto son 20 y usted ha usado hasta el 25 y tiene materiales en el 22 23 24 25 en la restauración se va a traer hasta el bloque 25 de hecho todos los bloques existen lo que se juega es con mostrarlos con mostrarlos o no mostrarlos pero realmente existen todos los bloques vale bien a continuación hablaremos un poquito de las novedades que habrá en la web que nos las va a comentar la subdirectora Fátima Castro bien muy buena vamos a ver yo quería aprovechar este momento este seminario para pues primero presentarme como miembro de la UDV aunque yo creo que ya mayoritariamente todos nos conocemos pero de todas formas también saludarle y darle la bienvenida al nuevo curso que como vemos ya hay novedades por lo menos en Moodle en otras cosas no sabemos cómo se va a presentar ¿no? decirles que bueno estamos en un proceso de reestructuración de la página web de la UDV hay algunas ventanas o contenidos que se van a mantener y otros que en este caso también van a desaparecer comentarles que se va a abrir unas nuevas ventanas sobre todo lo que tiene que ver con los sistemas de videoconferencia sobre todo ahora que hablamos también de tutoría electrónica y todo este tipo de cuestiones el streaming y las aulas multimedia que es lo que ahora Jorge les va a hablar así que estén pendientes de estas reestructuraciones que va a haber en la página web donde bueno pues van a aparecer pues materiales que probablemente podamos necesitar para el desarrollo de nuestra asignatura reitero otra vez la bienvenida y buen curso bien pues lo dicho desde la página web de la UDV podrán tener acceso a estos tres nuevos enlaces ahora mismo solamente tienen seis vamos a añadir tres más en el que habrá información sobre videoconferencias un acceso directo a los streamings cuando se realice un evento y lo transmitiremos por internet o sea podrán acceder desde aquí los streamings ya saben que se están realizando pero aquí tendremos el espacio directo y todo lo que tiene que ver con las aulas multimedia de la universidad que hay aulas en la mayoría de los centros son aulas que tienen un sistema de videoconferencia de punto a punto y están dotadas también de pizarras electrónicas las gestionamos desde la UDV entonces si necesitan formación al respecto se tendrían que poner en contacto con nosotros bien a través de una coordinación con su centro de hecho aprovecho para decirles que la apertura de curso del próximo lunes se retransmitirá por streaming y por tanto lo pueden ver desde su casa en este caso porque es día festivo bien también quiero comentarles que la ventana de observatorio a día de hoy no la tenemos no es activa pero ya la tenemos en marcha y tendremos un observatorio de innovación educativa ahí se encontrarán información de recomendaciones que hace la UDV sobre el uso de ciertas herramientas TIC entonces toda aquella herramienta que veamos que puede ser de interés para un grupo determinado de profesores bien de humanidades o de ciencias o de química o sea cosas que nos vayamos encontrando que puedan ser de interés pues aquí las iremos colocando ya tenemos un buen repositorio y bueno pues a finales de este mes cuando tengamos ya la página en marcha podrán ver todo lo que ahí contiene bien a mí me gustaría ahora hacerles una pequeña demostración de los sistemas de hacer una videoconferencia se lo voy a mostrar en plan muy casero porque con la tecnología que tenemos ahora podemos hacer videoconferencias sin muchos recursos el único recurso que necesitamos es tener nuestra webcam y recomendable tener unos cascos con un micrófono ya sea unos cascos grandes o armatroste como el que yo tengo aquí o uno más pequeño pero sí que es recomendable tener los cascos y el micro ¿y qué tecnología? pues las que tenemos disponibles les voy a mostrar la herramienta de Google porque como saben ya tenemos los servicios de correo electrónico integrados en Google y podemos disfrutar de cuánto dispone en aplicaciones Google bien es recomendable que se hayan pasado ya a su correo electrónico a la nueva forma de Google yo les muestro aquí mi correo es el correo institucional y es el correo como pueden ver de Google y que bueno personalizado aquí para Universidad de la Laguna bueno además de todas las ventajas que puede tener el 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 correo me voy a centrar en el tema de hacer una videoconferencia yo puedo atender a un alumno en tutoría electrónica puedo atender a uno o a varios pero vamos a empezar por uno cuando tengo a los alumnos conectados me aparecerán aquí en mis contactos y aparecerá con un simbolito en color verde eso significa que está conectado entonces si yo quiero contactar con él lo único que tengo que hacer bueno espero que no me falle tengo aquí a Adrián es uno de los técnicos de UDV él está arriba está en el en la en la oficina pero me dice que está ocupado porque aparece en rojo posiblemente esté atendiendo a algún profesor pero bueno voy a intentarlo simplemente pincho en Adrián y se me abre una ventanita en la que puedo chatear con él hola Adrián ¿estás disponible? vale parece que sí se ha puesto en verde entonces podría chatear con él ¿vale? podría preguntarle algo pueden utilizar esto muchas veces abusamos del correo electrónico para decir envíame tal cosa y el otro pues cuando abre el correo te lo envía y luego muchas gracias y le envías otro correo bueno no hace falta enviar correo si está conectado dale las gracias aquí ¿vale? bueno pues le voy a decir que vamos a hacer una vídeo las videoconferencias aquí en Google tienen un nombre muy cool se llaman Hangout bueno le voy a decir que voy a hacer un Hangout como nuestros alumnos son muy cool vamos a a a ello bueno pues lo único que tengo que hacer es pinchar en el icono de cámara entonces pincho en el icono se me abre una ventana y lo que está ocurriendo es que está llamando a Adrián Adrián recibirá ahora allí de que esto mismo y un botón que pondrá entrar entonces pinchará ya pinchado dice que se está uniendo y aquí lo tenemos vamos a ver Adrián tiene hoy un problema con la cámara y es que no la ha conectado entonces claro no me no puedo verle porque su cámara no funciona los duendes parece que lo tengas todo preparado para que hoy bueno como no podría hablar con él Adrián ¿me oyes? Adrián ¿me oyes? bueno tenemos 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 los duendes bueno como no me está oyendo aquí tengo un botón que es chat pues voy a aprovechar para decirle que no te veo ¿qué pasa con tu cámara? bueno tengo tengo problemas con él él me dice que si me ve que si me ve me dice que me oye pero él está teniendo problemas en su ordenador bueno pues voy a intentar con otro contacto con otro contacto antes de como no voy a encontrar otro contacto voy a aprovechar voy a aprovechar las posibilidades que me da el Google puedo chatear con él además de estarnos viendo lo del chat viene muy bien porque yo puedo tener aquí a varias personas pero el que hablo soy yo porque estoy haciendo una exposición de algo tengo es conveniente establecer un protocolo a los alumnos o a los usuarios y decirles que y decirles que si vamos a trabajar por aquí cuando ellos no estén interviniendo que el micrófono aquí arriba que el micrófono lo apaguen porque si yo estoy interviniendo y ellos están en su casa pasando papeles tomando un café con la cucharita y tal todos esos ruidos se filtran entonces es conveniente que cuando hagamos una videoconferencia solamente si no estás hablando que apagues el micrófono ¿vale? bien incluso si estoy en esta exposición y los alumnos me quieren ir haciendo preguntas a lo largo de la exposición me lo pueden ir dejando aquí en el chat que yo según voy explicando ellos están yo puedo estar viendo aquí el puedo estar viendo lo que me están preguntando bien otra opción importante es compartir pantalla le voy a voy a abrir mi powerpoint este que tengo por aquí lo voy a poner voy a poner el powerpoint y le voy a decir que voy a compartir pantalla al compartir pantalla se me abren todas las ventanas que yo tengo en mi ordenador voy a elegir vale por fin ya se le ve bien a ver voy a cancelar vale por fin ya te ya te vemos y te oímos también me oís sí perfecto ya te oímos vale muy bien bien Adrián te voy a compartir la pantalla para que sigas la presentación que tenemos aquí entonces me voy a compartir pantalla y de las seis pantallas que yo tengo ahora mismo abiertas las seis ventanas voy a elegir el powerpoint le digo share que es compartir y ahora Adrián está viendo el powerpoint lo estás viendo ¿verdad? sí lo veo perfectamente perfecto bien pues Adrián te voy a explicar que tenemos dos campus virtuales que tenemos varios servicios que tenemos el aula en la versión 1 en la versión 2 que tenemos las asignaturas en fin yo puedo ir haciendo aquí una presentación y todos los que tengo conectado están viendo ahora mi presentación ¿vale? bien voy a volver a Adrián si pincho de nuevo en compartir pantalla bueno como ven no se veía mi cara se veía la pero ahora al compartir pantalla volveremos al estado inicial bien podrían probar si quieren hay por aquí efectos de Google esto ya es para jugar un poquito no voy a entrar en ello pero bueno un poco esta sería la idea es muy sencillo acuérdense bien les estás dando ideas si se encuentra alguna vez algún alumno de pirata sepan que son una serie de efectos que se le pueden poner ya ven que es muy sencillo voy a salir y ahora te conecto con el otro sistema puedo invitar puedo invitar aquí a los alumnos poniendo su correo electrónico o buscándolo si lo tengo ya en los contactos vale voy a salir de aquí como máximo en Hangout podemos tener a 9 y el profesor 10 10 personas de todas formas mi consejo es que este tipo de cosas si las utilizamos para tutorías las tutorías son de uno en uno igual que en nuestro despacho más en este sistema que todavía no sabemos no estamos acostumbrados a esta metodología entonces vamos a atender a los alumnos de uno en uno y si otro alumno quiere entrar o quiere hacer videoconferencia pues aquí en el chat le dice espérate mi niño que estoy ahora con otro vale según vayamos cogiendo experiencia podemos tener a dos o tres ya según ustedes vayan vayan viendo vale les recuerdo que es muy sencillo simplemente a los contactos pincharle sobre él aparece la ventana del chat y en la ventana del chat el símbolo de cámara vale posiblemente la primera vez si esto no lo han hecho nunca en el ordenador la primera vez les va a pedir instalar un plugin o sea instalar un archivo en el ordenador que es el archivo que hace que se pueda ver la cámara y se pueda escuchar vale un plugin que más le puedo comentar las ventajas de tener Google el correo de Google es que podemos compartir documentos yo puedo tener estoy entrando aquí en Doc y estoy entrando en la nube en el espacio donde yo estoy poniendo mis documentos o sea en lugar de tenerlos en mi ordenador de despacho o en mi ordenador de casa yo puedo tener los documentos ya directamente aquí en la nube de forma que igual que tengo ya el correo en cualquier sitio porque esto es internet pues tengo los documentos en internet vale o bien puedo crear un documento y empezar de cero puedo hacer una Excel un Doc lo que quiera o puedo subir un documento que ya tengo le doy a subir y puedo subir un Doc un PPT PowerPoint puedo subir lo que quiera ventajas de tenerlos aquí en Doc en la nube que lo puedo compartir con otros profesores y lo podemos editar conjuntamente de forma que cada uno tendrá ya este documento en su espacio o incluso los alumnos puedes compartirlo con los alumnos y hacer un trabajo conjunto no se tiene que no tiene que haber un un movimiento de archivos continuo versión 1 versión 2 esta es la versión 1.1a 1 vale los podemos dejar aquí y y y compartirlo con todos los que trabajemos ese documento bueno además de esto hay más ventajas como el calendario o que podemos tener aquí fotos bien les voy a mostrar otro sistema de videoconferencia se llama meetings IO lo tengo aquí en el powerpoint creo recordar se llama meetings y y meetings terminado en S muy importante porque yo me volví loco con lo de la S no me funcionaba no funcionaba y es que me faltaba una S bien pues vamos a entrar esta es una página web online que me permite crear salas de videoconferencia sin necesidad de estar registrado si yo quiero hacer una videoconferencia ahora mismo lo único que tengo que hacer es decir get a meeting conseguir una sala y me va a dar un código este código lo voy a copiar y se lo voy a dar a mi contacto en este caso a Adrián y le digo conéstate bien vuelvo a meeting y yo voy a entrar también todo esto está en la web no he tenido que instalar ningún programa no he tenido que instalar ningún software nada me pide que ponga un nombre pongo mi nombre y entrar y va a conectar aquí estoy ya estoy yo Adrián estará entrando en estos momentos y aparecerá su ventana dentro de un momentito importante lo mismo podemos poner el micro en off si yo no voy a intervenir para no introducir ruido dentro de la conversación si no quiero que me vea puedo apagar la cámara de forma que aparecerá el muñecote como está ahora en el de Adrián podría screen share es compartir la pantalla otra vez igual que antes yo puedo compartir una de las ventanas que tenga activas notepad puedo activar una libreta que quedarán estas notas para mí si yo estoy en una reunión y estoy escuchando una exposición yo puedo aquí ir tomando notas vale y estas notas quedarán para mí esto no lo ve la otra persona y lo puedo abrir y cerrar a mi gusto puedo tener un live chat lo mismo de antes ahora sí el chat lo están viendo todos entonces uno yo estoy exponiendo un tema y para que la gente no me interrumpan pueden ir haciendo ahí preguntas y cuando yo tenga bien iré contestando sobre mi exposición vale tiene la opción también field share compartir archivo se me abrirá la ventana de mi PC selecciono un archivo y el archivo quedará aquí disponible de forma que ya cualquiera de los que están aquí conectados lo puede descargar bien esto sería el sistema es muy sencillo solamente hay que tener en cuenta una cosa muy importante si estamos en casa no hay ningún problema en las conexiones y todo esto pero si estamos en la universidad la universidad tiene una protección dentro de su sistema de red sistema de protección de seguridad entonces para que funcione el sistema de meetings punto yo es importante activar voy a entrar entro en accesos punto ul punto es voy a como estaba conectado entro en accesos bueno entro en acceso me logueo con mis credenciales es la pantalla típica cuando estamos con wifi vale pero independientemente que estemos con wifi o no tenemos que entrar aquí para decir que vamos a activar redes p2p p2p vale lo conectamos se me abre esta ventana y esta ventana tiene que estar abierta y ahora ya si podemos hacer la la videoconferencia con meetings bien esto es hacer una conferencia in situ ahora o sea me dan una sala para hacerlo ahora yo les voy a explicar a modo de ejemplo para que sea algo ilustrativo como me he organizado yo las tutorías para este primer cuatrimestre las tutorías online bajo este sistema entonces voy a entrar en mi curso les voy a mostrar mi aula para que vean un poco como me me organicé bien pues les he dicho a los alumnos aquí en la portada les he dicho les he puesto mi horario de tutorías en el que digo que mis tutorías serán online por videoconferencia de 3 a 5 y en el despacho serán martes y miércoles en tal horario pero yo estaré online estaré en casa o estaré en el despacho pero estaré online vale para atenderles me he creado aquí un enlace he creado una página que he puesto tutorías online si pincho pues he hecho una composición en el que digo bueno las tutorías las voy a realizar con meetings le doy un par de consejos para hacer la tutoría necesitas la webcam aunque no es necesario nos podemos comunicar por audio y bueno es conveniente que tengas auriculares le doy el consejo de que si hay varios participantes por favor que apaguen pongan en silencio si no van a intervenir y ahora fíjense que he puesto los enlaces para el día 17 de septiembre que es el lunes de 3 a 5 y aquí está el enlace si el alumno pincha aquí ya directamente entrará en la sala y me verá porque yo estoy vale la del día 24 la del día 15 bueno aquí tengo ya todas las salas preparadas les voy a enseñar si eso lo hace sin que esté registrado si es que lo que les voy a explicar a continuación les estoy explicando cómo me he organizado vale y ahora le voy a entrar en meeting para crear una más vale fíjense que puedo seguir creando las salas porque no las tengo todas pues espera estoy con otra cosa bien estoy aquí en mi aula no este no era estoy en el chrome bien entonces tengo los enlaces les voy a enseñar cómo he conseguido los enlaces he dejado aquí todavía el día 5 sin poner vale les recuerdo os acordáis si yo quisiera editar esto aquí en la página web en la página del aula virtual tendría que ir al botón edición recuerdan bueno pues ahora como el menú este de era contextual pues resulta que tengo aquí la opción configuración entonces si yo pincho en configuración ya no tengo que ir a editar a activar edición sino que ya directamente se me abre bueno pues vengo aquí y aquí es donde puedo ahora poner el enlace vamos a ver cómo pongo el enlace bien estoy en meetings estoy en la página de meeting y voy a entrar en la página login ustedes se tendrán que dar de alta entran en SINAC y se dan de alta esta página está enfocada a educación no hay publicidad no te mandan correos todo va hasta lo que hemos probado va bien bueno pues me voy a loguear porque yo ya estoy mi mail y el password es un interfaz muy sencillo el que tiene meetings solamente nos tenemos que fijar en la parte de arriba porque aquí abajo van apareciendo el listado de las salas que yo ya he ido creando entonces voy a crear una sala más que va a ser la del día 5 ya la tengo creada 5 de noviembre pues voy a crear a ver el calendario la del día 12 ¿vale? bien pues lo primero que hago es poner un título lo voy a llamar tutoría día 12 fecha 12 de noviembre tiempo ¿a qué hora va a comenzar? pues esto va a comenzar a las 3 de la tarde duración más de una hora eso aquí he puesto las 3 de la tarde pero son las 3 de la tarde ¿de dónde? bueno el sistema es bastante inteligente porque sabe que estoy en Canarias por la IP entonces ya está detectando que esto va a ser hora local le doy a schedule meeting y se me acaba de crear aquí 12 de noviembre y aquí tengo un enlace este pues lo voy a copiar control c me vengo a mi página y digo día 12 de noviembre de 15 a 17 horas sala control V y ahora la voy a seleccionar digo que voy a hacer un hipervínculo la vuelvo a pegar le pongo un título tutoría 12 noviembre por poner un título inserto vale y ya estaría voy a aprovechar porque la del día 5 no la copié la tenía creada pero no la copié pues el día 5 cojo el link control c me vengo a editar sala control V ya de paso selecciono le pongo el hipervínculo control V tutoría 5 noviembre y la inserto vale todo esto ya está guardo y mostrar y ya tengo tenía que haberle dado tenía que haberle dado aquí un espacio vale para que no salieran pero ya tengo los enlaces preparados para esa fecha la tutoría es una forma pues tiene que entrar a las 4 de la tarde porque esto se activa a la hora en la que lo has creado creo no se me ha dado el caso vale eh igual si 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 ten en cuenta eso sí tienes que tenerlo en cuenta porque se te está creando está creando la sala en función de la IP donde está conectado en ese momento eh yo este sistema este sistema no es que lo vaya a llevar no lo sé todavía porque todos vamos a experimentar con esto este año vale eh me resulta muy cómodo el tema de de Google porque dentro de Google pues estoy con mi correo eh normalmente yo estaré en esta hora de tutoría yo estaré en mi despacho estaré con mi correo entonces si si el alumno entra lo estoy viendo directamente a través del chat del correo o algo no sé el caso es que eh tenemos también esta otra opción a mí esta opción lo que me gusta de ella es que al alumno se lo deja preparado o sea le dejas aquí el enlace para que en lugar de ir a tu despacho llamar a la puerta viene al enlace y ya ha entrado vale y si ves que claro si estás ya con un alumno y entra otro empezarán a aparecerte varios vale pero bueno con decir a los que van entrando dices eh estoy atendiendo a otro compañero eh quédense aquí nos escuchan mmm o entren en un minuto como quieran vale en este caso no en este caso como tú tienes el enlace están entrando a esa sala en el otro no entran no pueden entrar si tú no le das acceso individual de todas formas no lo he probado pero creo que cuando estás aquí en meeting como salen las ventanitas de las personas tiene la X para sacar a uno de ellos fuera o sea para vale esa opción la tiene no digo que esto sea lo mejor del mundo no se ha probado pero está aquí esta sería una planificación y finalmente tenemos otra mmm otro sistema de videoconferencia que estará disponible a través de la web de la UDV será bajo un sistema de reservas el sistema da muchas más opciones segura es mucho más estable además permitirá grabar la sesión que estás teniendo ahí con los alumnos te va a permitir grabarlo ese sistema lo recomendamos que se utilice cuando haya pues yo que sé una reunión interdepartamental con otras universidades un grupo de investigadores lo que sea es un sistema muy similar a la Adobe Connect no sé no sé si lo conocen y bueno el caso es que lo tendrán ahí será bajo petición les comentaré que hemos preparado unos pantallazos un breve manual sobre el tema de videoconferencia que se lo distribuiremos a aquellos profesores que se han que van a participar dentro de la convocatoria de tutorías electrónicas porque en un principio cuando se hizo se convocó la convocatoria pues había una tecnología y en dos meses que han pasado la tecnología de Google ha cambiado porque si ustedes ven lo que pusimos en su día en la convocatoria ahora los hangouts se hacen de otra forma ahora solamente hay que pinchar en la cámara antes había dos o tres pasos previos y además en este documento hablaremos del meeting quiero recordarles que hay un aula que se llama soporte al cual se le ha matriculado a todo el profesorado de la universidad la tienen disponible dentro de mi campus seguramente es la última que tienen es el aula soporte y dentro de ella tendrán los materiales de formación y vídeos de formación al respecto además en ese aula será el medio donde se hagan las convocatorias donde se podrán reservar las aulas multimedia bueno un poco todos los servicios que lleva la UDV les recomiendo a aquellos que realmente necesiten formación en aulas virtuales que en este mes creo que el día 17 dará comienzo un curso de formación para el profesorado a través de la unidad de calidad sobre Moodle inicial pero en la versión 2 otro curso muy interesante y muy importante para el profesorado es un curso que hemos organizado desde UDV en el que lo va a impartir una una empresa de asesoría en materia de derechos de autor y licencias de uso en el que van a venir los días 1 y 2 de octubre a dar unas charlas sobre derechos de autor cómo se protegen los materiales y qué materiales podemos utilizar es muy preocupante el que materiales utiliza el profesor dentro del aula preocupante no porque lo esté utilizando mal o las cosas que están en internet son para usarla pero el problema está en si realmente podemos usarlo hay veces que ponemos una fotografía y no sabemos si realmente tenemos derecho de utilizarlo porque los derechos a lo mejor están protegidos y no nos lo permiten y el que dice una fotografía dice un documento o cualquier otra cosa y por lo poco que yo sé muchas de las cosas realmente se pueden utilizar pero hay que tener en cuenta una serie de precauciones del tipo pues que hay que citarlo o que hay que decir de dónde viene o cosas así es una forma es la forma correcta de que trabajemos las cosas en el aula hay experiencia de otras universidades que están teniendo problemas en ese sentido y bueno más vale que sobre todo por nosotros que los profesores que sepamos y que estemos al día de cómo tenemos que hacer las cosas ya no solamente por lo que utilicemos sino también por nuestros materiales porque estamos poniendo materiales a lo mejor en internet y bajo qué permisividad estás dando tú para que la gente pueda utilizarlo entonces vamos a aprender a proteger nuestros propios materiales que no 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 Gracias por ver el video.